Bienvenidos a la finca de la familia Londoño Londoño. Acá en la familia Londoño nosotros los integrantes de la familia tratamos de conversar mucho con la persona que llega, le contamos lo que es la historia, por qué surge el tema de la cultura silletera, les contamos anécdotas, hacemos un recorrido por el jardín que tenemos ahí, por lo general siempre tiene flores, le contamos que en su momento en Santa Elena se cultivaron tanto las flores como las plantas aromáticas, las medicinales, algunas mágico-religiosas, la gente vuelve como a retomar conciencia de lo bonito que es la naturaleza, la gente viene y se irradia con las buenas energías que emiten las flores, el colorido, su belleza, ya digamos en la parte como final del recorrido les armamos la silleta tradicional que fue con la que se inició el desfile y ya esas personas pueden tomar esa silleta, cargarla y tomarse una buena foto, llevarse un buen recuerdo de acá de Santa Elena. Diego Londoño les envía la más cordial invitación a todos ustedes para que vengan a Santa Elena y visiten la finca de los Londoño, acá en la vereda Barro Blanco los estaremos recibiendo con los brazos abiertos para que tengan un contacto más directo con nosotros los silleteros, conozcan parte de nuestras anécdotas y se lleven el cuerpo, como he dicho, cargado de buenas energías. Unidos. Gobernación de Antioquia.